Para mis hijas, para mi... para Greta, para... No, yo te... yo te lo... luego tú... Yo lo comparto con ellas. Vale. Para... Javier... Mis pocos conocimientos de grafología... Javier, perdón. Bueno, como quieras, ponlo tú, pon como quieras. Para Javier, ¿qué? 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 No... Bueno, no entiendo. Bueno, no necesita leer para saber. Es que no entiendo la letra. ¿Entiendes de flores? Un poco. ¿Qué flora es esta? Esta es una rosa, evidentemente. ¿Y la otra? Es una... Una dalia nana de esas... No sé cómo se llama así, una dalia nana. Si lo dices con seguridad, parece que es verdad. Bueno, pues una daliana, ¿no? ¿Y lo otro esto que está aquí qué es? Un poquito de brezo, ¿no? Sí, esto. Ah, no. Ah, no. No, no. Es como unos arándanos. Es muy bonito. Bueno, pues el nombre de... Bueno, acaba de hacer la dedicatoria. Ya está. Dime qué habías puesto, porque no entiendo. Para Javier, que no necesita leer para saber que la literatura contiene magia. Bien lo sabes. Elena. Muchas gracias, Elena. Bueno, y este para... Este para decir... Este para decir... Y este para nuestro... Para nuestro espectador. Ahora, para no robar tiempo, lo dedico ahí y ya está. En nombre de todo el equipo hace este pequeño detalle. Muchas gracias. Como agradecimiento por haber pasado por... Muchas gracias. Por el programa. Os agradezco mucho la entrevista y tu dedicación. Esto, yo siempre lo digo, que no me den gracias. Un programa sin invitar no tiene sentido. Claro, sí, sí, pero bueno. Oye, una pregunta rápida. ¿Cómo conseguiste que te dedicaran... ¿Qué meditará Planeta? ¿Una editoria tan potente? Yo no hice nada. Yo escribí. Y ellos leyeron. Bueno, me alegro. Soy muy pudorosa. Muchas gracias por venir. Suerte con el libro. Sí. Y ahora, mientras damos... No se me ha desenchufado el micrófono, ¿no? Mientras damos paso a nuestra próxima invitada, que es Ana, os dejo brevemente... No te vayas todavía, no te vayas, no te vayas, que no tiene el micrófono, se desenchufa y se sale. Os dejo brevemente con estas imágenes. No te vayas. 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 Esta portada que ven así tan femenina, diríamos, por los colores, es la portada del último y primero. O sea, esta es la portada del último y primer libro de esta chica que, permítanme que les presente, Ana Díez. Hola, Ana, dame los besos. Porque aunque nos hayamos saludado, alguien puede pensar, joder, tal, pues, bueno, esta chica se llama Ana. Un día me escribí una carta. ¿Te acuerdas que me pusiste en la carta? No, exactamente, pero bueno, sí es... Hola, Javier. Tal y como hablamos, ¿sigo? No, no sé. No. Pero vean extraer una parte de la carta que hice. ¿Cómo se presenta ella misma? Que supongo que será el faldón de los librillos que vienen aquí. Enfócale un poquito a ella, niñaki, para que... Vale una... Ana Díez Barge, nacida en Bilbao, estudió en informática en la Universidad de Edusto y se especificó después en robótica. Actualmente trabaja como analista. Desde muy temprana edad se recuerda leyendo e imaginando historias que luego escribía o pintaba. Aficiones a ambas, la escritoria y la pintura, que le han acompañado a lo largo de los años. Paralelamente a la informática ha publicado en revistas como Esquelería, ha sido ayudante de fotografía, fotografía artística, y se ha especializado... Ah, no, y se ha especializado... Es que aquí se ha especializado, ha sido ayudante de fotografía artística y se ha especializado en el retrato del óleo. O sea, ha repetido, ves, una frase... La ha repetido, tú, ¿eh? Y se ha especializado... Pues sí, sí, seguramente. Y se ha especializado... Sí, sí, lo he repetido yo porque no está en el libro. Oye, ¿por qué vivimos una sociedad de corta y pega? Bueno, al final creo que es inevitable, porque si yo pudiera enviarte un ejemplar sería mi mejor carta de presentación, pero al final envías mails, estás en el entorno del corta y pega. Ponla aquí que vas confundada, vas todo, vas en la portada con tu ropa más pensable, ¿eh? Eso es premeditado, eso es premeditado. He dicho, me apetecía identificarme con el libro. ¿Te gusta el color color? ¿Es violeta, lila, cómo se llama color? Es violeta. Es violeta. Es esa mezcla del rojo y el azul. A mí me gusta el rojo. El azul del rojo. Es como más pasión. El azul es más mental. El azul más frío, más... Entonces esa mezcla de los dos, pues yo creo que es una buena combinación para el libro. Además me encanta, bueno, a mí me gusta mucho la fotografía, también me gusta la pintura, y bueno, al final yo no intervine en la portada, pero me gustó como al final la dejaron. Yo creo que es como muy evocador. Oye, si Planeta, que no solamente Selena, es su primera división, ¿Ediciones B en qué división está? Yo creo que está en muy buena división. Yo desde luego, la verdad es que estoy muy contenta de haber conseguido que al final Ediciones B, pues, apostara por mí, porque ha sido pasar por todos, por todas las fases, desde los lectores hasta los editores, el comité de publicación. Entonces, el haberlo conseguido... Fíjame eso que me privado, o sea, para que puedas conseguir publicar con Ediciones B, ¿qué ha pasado? ¿Cómo tienes que hacer yo? ¿Cómo llegas hasta...? Digo, porque no sé si está por ahí Miquel. Sí. Sí, pues yo te digo, la verdad es que llegas con muchísima paciencia, porque tú envías a varios sitios. Uno de los sitios que envías, pues, por ejemplo, es Ediciones B. Ellos reciben un montón de ejemplares al mes, ¿no? Sí. Entre ellos, tiene que destacar el tuyo por algo, y no es porque alguien le esté hablando, tiene que destacar por algo. Después pasa por una serie de lectores, entonces, cuando ha pasado esa fase de criba primera, entonces, pues, un editor, pues, habla contigo... ¿Y cuántos lectores pasan? ¿5, 10, 15 o no sabes? No lo sé, no lo sé, eso no podría decirte. Sé, a mí me hablaban siempre en plural. ¿Ha pasado la criba de los lectores? Ha pasado el criba de los lectores. Después tiene que pasar el filtro de los editores. Y después a mí me dijeron que estaba en el comité de publicación, y entonces, pues, ya cuando me llamaron, pues, fue Darbotes. Pues sí, bueno, qué que se... Darbotes, pues... ¿Te acuerdas cómo fue esa llamada? ¿Qué día fue? ¿Qué hora? Sí, fue un viernes, fue a las 12 y media, más o menos, yo estaba trabajando, y entonces va y, nada, pues, me llamó el editor y me dice, pues, mira, lo hemos estado... Además, fue curioso, pues, porque el lunes me había llamado y me había dicho que, pues, que lo tenían que pensar, todavía lo tenían que leer y que, bueno, pues, me dirían con más tiempo. Cuando ese mismo viernes, pues, me llamó y me dijo, bueno, Ana, que sí, que tiramos para adelante, pues, ya fue, bueno, es que yo tenía, estuve, pues, más o menos un mes con una sonrisa aquí dibujada y no se me paraba. Entonces, al final, ibas a todos los sitios y ibas con una sonrisa, o sea, una buena carta de presentación, sí. Oye, ¿y qué tiene este libro para que te lo hayan publicado? ¿Qué tiene este libro? Yo creo que tiene muchas cosas. Yo te diría que tiene mucho de Ana, hay mucho... Aquí hay cuatro protagonistas, a diferencia de... Sí, hay cuatro protagonistas. Yo te diría que lo principal, por lo que me lo aceptaron, es por la originalidad, la imaginación, la forma de escribir, es muy personal, no es nada previsible y después mantiene el suspense. Entonces, es una historia que, además, nadie sabe cómo va a acabar y es también... Porque no se sabe si es presente o pasado lo que está... Sí, sí que se sabe, porque, claro, así si empezáramos yo tendría que decir, pues, un poquito lo que pone por detrás. Cuéntanos, ¿de qué va este libro? Pues mira, yo te cuento. Sácará es una muralla, después, si quieres, te cuento también por qué... ¿Qué título? ...cómo surgió. Sácará es una muralla, entonces, una muralla, pero es una fortaleza. En ella viven una serie de chicos, más que vivir, están como recluidos allí y no saben la razón por la que están recluidos. Cuando miran hacia un lado, ven un sitio de rascacielos. Cuando miran hacia el otro lado de las almenas, ven un sitio muy medieval. Entonces, a medida que va avanzando la historia, que eso es en las primeras pases, es que esto tiene muchas sorpresas, entonces no puedo desvelar. Entonces, eh... Insinuate un poquito, o sea, en sí el tirante... ¿Pensas contigo? ¿No? Coge el tirante e insinuarte para qué decirlo. Yo sabes que para insinuarse hay que mostrar poquito. Por eso, por eso. Por eso, muy poquito. Insinuate un poquito. Es como el guante ese de cilda. Eso, eso, es. Es decir, el tirante es como cuando no... Pues están en la muralla, entonces descubren que un lado es el presente, otro lado es... Bueno, el presente más bien sería la muralla. Un lado es el futuro, otro lado es el pasado. Y ellos tienen que descubrir por qué están allí. Y en la cuestión de por qué están allí es donde se centra toda la novela. Eso sí, esas 60 páginas agonizantes del comienzo, que incluso la gente me decía, por favor, dime cuándo voy a saber qué es lo que pasa aquí. Pues yo creo que también es muy bonito entrar ya con unas ganas tan tremendas de saber qué es lo que está pasando y entonces ya empiezas en la historia, ya va robando. ¿Eres de Bilbao? ¿Eres de Bilbao? ¿De qué parte? Del Casco Viejo. Del Casco Viejo. ¿Vives en el Casco Viejo? Sí, sí, desde siempre. ¿Qué es eso de ser analista? Porque es analista, me has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso de ser analista? Y me pone, y me pone, me arroba, sí, yo siempre hago el chiste malo, yo digo, yo por lo menos tengo un trabajo que se adecua a mí, analista. Sí, analista es, mira, te voy a decir. Ponme un ejemplo, sí, no sé. Pues yo qué sé, pues imagínate, este bar quiere informatizarse, entonces yo tendría que saber qué es lo que hacen todos los que trabajan aquí en el bar. Y entonces, pues para, de alguna forma, reproducirlo informáticamente. Entonces, mi trabajo ahí, eso sería más o menos, ahora que lo pienso es, realmente paso mundos reales a mundos virtuales. Y la escritura pasa mundos imaginarios a mundos literarios. La pregunta que te preguntes es, ¿cómo, tu trabajo, cómo influye en este libro? ¿Cómo influye en este libro? ¿Tu trabajo, tu día a día? No diría mi trabajo. Yo creo que cuando tú tienes un trabajo y tienes otro trabajo así como subterráneo como este, pero que es un hobby, pues porque te apasiona, ¿no? Yo no diría tanto que es mi trabajo el que me influye, sino es la parte de mí que ha hecho que yo eligiera ese trabajo la que influye. Es decir, tenemos diferentes facetas. Nosotros cubrimos distintas partes de nosotros mismos en nuestro trabajo, en nuestros hobbies. Entonces, yo diría que esa parte lógica que empleas en la informática, esa parte de que todo tiene que cuadrar, de que todo tiene unas fases, es la que consigue que la imaginación, que es muchísima la que tiene este libro, que es uno de los puntos más fuertes, pues que realmente tenga unos cauces, porque si tú tienes una imaginación desbordante, pues yo creo que le puede resultar ajeno al lector. En cambio, si tú la pones con una lógica, pues entonces es cuando consigues que también la haga suya y se convierta en una historia, una historia con lógica, una historia con imaginación. Dos mundos. ¿Cuánto cuesta este libro? 14 euros. 14 euros. ¿Y mucho es poco? Yo creo que es correcto, es el valor del... bueno, no voy a decir el valor, el valor es que... Una cosa es lo que cuesta y lo que vale. Yo sé que hay diferencia entre lo que cuesta una cosa y lo que vale. Y comparativamente, pues, con lo que suelen costar los libros en el mercado, yo creo que es un precio asequible. Yo creo que es... Perdona, no, perdona. Sí, sí, yo creo que es correcto, sí. Cuando me tropiezo con autores o autoras como Du, cuento una anécdota. Cuando me publicaron a mí mi primer libro, estaba recién estrenado el metro, en Bilbao, y es una anécdota que cuento muchas veces, y una de las veces que iba hacia Deusto, justo enfrente de mí, había una persona, una chica, que estaba leyendo mi libro. Ay, bueno, esto es un momento. Y estaba leyendo mi libro. Y yo estaba... Venga, a hacer ruido. Además, era un libro en que no sabía la foto del autor, era un editorial de tercera. Y yo, venga, a moverme, entonces, y estaba intentando ver en qué parte, porque me sabía el libro de memoria, vamos, o sea, si me dice la página 16, párrafo 14, podía haberle tranquilamente habérselo contado, ¿no? Es decir, mira, y te va a pasar algo de esto. ¿Qué ha ocurrido que ha parecido a eso? Realmente, bueno, yo te diría que eso que dices es que es tan humano, tan de escritor, es que nos encantaría abrir el libro y de pronto decir, mira, estoy aquí, y dices a lectores. Salir del libro de memoria de aquí, estoy aquí. Yo, todo ha sido aquí en escrito, ¿no? No me ha pasado eso, pero fue, mira, yo tenía la presentación un día 10 de noviembre y, pues, realmente, pues, justamente, pues, el día anterior, pues, fui al... Me voy a adelantar, no lo cuentes, queda mejor que lo cuente yo. Una cosa que tenemos los que escribimos libros es ir a los grandes centros comerciales, donde sea, a ver dónde está nuestro libro. Entonces, si está abajo, si está la barba allá abajo, lo cogemos y disimuladamente lo subimos a la de arriba, porque la mejor fila para los libros es la de los ojos. Entonces, lo cogemos y disimuladamente miramos y lo colocamos en... Y mira, a ver si la gente lo mira, sí, y sobre todo si las torres se desploman, porque yo he tenido varias torres... Y tú vas diciendo, sí, sí, eso he tenido un enorme privilegio y, realmente, cuando vi la primera torre también, es que esto es todo lo mismo, el primer libro, la primera torre, en primer momento que ves que la torre se baja y, claro, tú dices, no, no, no vas a preguntar a los de la librería, oye, ¿cuánto se ha vendido? Pero, bueno, sé que se está vendiendo, que está gustando, entonces de ahí estoy muy contenta. ¿Es un libro, quizás, más dirigido a un tipo de público más juvenil? No, no, es un libro muy difícilmente encasillable. Es un libro que, te digo, que está gustando a jóvenes, pero también está gustando a gente de cincuenta y tantos... Yo he entrado en tu blog y, desde luego, los elogios que hacen la gente de tu libro son fantásticos. Sí, es... y yo sé que, además, lo bueno que tiene es que son auténticos, pues porque es que te lo dicen, es que te... generalmente tú lo habrás visto cuando alguien te deja un libro y no te gusta, intenta rehuir, porque tampoco quieres decir algo negativo, pero cuando la gente te busca y te... ¡Joy, quiere hablar contigo! ¡Joy, me ha gustado esto y esto y esto! Pues es un momento muy bonito. De todas formas, yo, por ejemplo, ahí sí que querría hacer un matiz, porque cuando generalmente se sitúa un libro en juvenil, pues parece como que el escritor ha limitado un poco su lenguaje, ¿no? Parece como que tú lo que has hecho es algo dedicado a un público que todavía no ha llegado a crecer del todo, ¿no? Y no es así. Yo diría que juvenil es un género, como la prosa, como la poesía. Entonces, cuando tú piensas que... Es una puerta, es decir, hay varias... Sí, sí. Y entonces, cuando tú piensas en la historia que quieres contar, tú dices, ¿en qué lenguaje transmitiría mejor lo que yo quiero contar? Y entonces, en ese momento, pues yo dije, pues, juvenil, juvenil. Y lo bueno que tiene es que ahí yo diría que, como yo creo que no dejamos nunca atrás... Quiero decir que nosotros vivimos una serie de épocas, pero yo, por lo menos, yo creo que no las dejo totalmente atrás. Yo creo que todos tenemos un niño, un adolescente dentro de nosotros, un niño que le encanta jugar, un adolescente que busca su identidad... Entonces, este libro iría tanto... Sacará. Tanto para los adolescentes reales como para los adolescentes un poco que... que viven un poquito dentro de nosotros. Eso es lo que... o por lo menos esa es la intención y veo que, bueno, se está gustando también a muchos adultos. Oye, una de las cosas de... Intentando rememorar, una de las cosas que me ocurrió en algunos libros que me han publicado, otro momento es cuando de repente pasas por un escaparate de una herviría y lo ves. Tu libro ahí en la... Eso es un momento tremendo. Primero piensas, digo, que no te estén viendo desde dentro porque no queda el... Ahí en el car, que estoy en el escaparate y cuando veo, es que me he quedado así mirándolo y digo, pero qué bonito ahí en primera plana. Yo creo que tú acércate, está en el casco viejo. Y la sensación es súper especial. Y tú ten en cuenta que a mí cuando me dijeron que me iban a publicar era un febrero y realmente fue un noviembre. Realmente nueve meses después. O sea que realmente... ¿Un embarazo? Sí, sí, totalmente. Entonces yo cuando lo veo... Bueno, ha salido parto múltiple, ¿eh? Yo... Lo bueno que tiene es que es un niño que soy haciendo tuyo, pero realmente tiene un montón de nanis. Y espero que cada vez más, claro. Elena nos decía que tenía cuatro novelas en la novela. ¿Tú cuántas tienes? Infinidad. Bueno, infinidad no. Pero por ejemplo... Yo creo que... Te voy a decir una... No, yo tengo... Si te digo que tengo unas siete. Siete novelas. ¿De muchas páginas de épocas? Algunas de muchas páginas. Ahora, por ejemplo, estaba pues revisando... Porque claro, cuando sacas un... Sacas un libro, te das cuenta de la cantidad...